Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la funda. Novena de Navidad, sexto día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Bendicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació, y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Cuando los reyes vieron al niño, en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel, que habla de su gloria hasta la eternidad. Lectura del Cantar de los Cantares, capítulo 2 Miren, ya vienes saltando por los montes, brincando por las colinas. Mi amado es una gacela, es como un cervatillo. Miren, se ha parado detrás de mi tapia. Atisba por las ventanas, observa por las rejas. Mi amado me habla así. Levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí. Mira que el invierno ha pasado, las lluvias han cesado, se han ido. Ya se ven flores en los campos, se acerca el tiempo de la poda. El arrullo de la tórtola se escucha en nuestros campos. Ya apuntan los frutos en la higuera, la viña florece y da perfume. Levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí. Paloma mía, en los huecos de la peña, en los escondrijos de la cuesta. Déjame ver tu figura, déjame oír tu voz. Tu voz es dulce, tu figura es hermosa. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 32 Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de diez cuerdas. Cántenle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. El plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que Él se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén. El Santo Evangelio según San Lucas capítulo primero. Unos días después, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios nos muestra a la Santísima Virgen María que se puso en camino y fue a prisa a la montaña. Mujer caminante, mujer del camino de nuestra vida. ¿Cuántas mujeres están caminando a esta hora de la mañana? Hombres y mujeres caminando, pero una mujer embarazada y caminando. Más de 100 kilómetros camina la Santísima Virgen María desde Nazaret, donde ella vive, con su esposo San José, hasta en Carem, donde viven los ancianos Isabel y Zacarías. A ella no le interesa la distancia. Lo que quiere es manifestar y compartir la alegría de la presencia de Dios en su vida. Y descubrir la alegría de esta anciana que ha recibido también las maravillas del Señor. Qué bueno que nosotros, a pesar de todas las dificultades que tengamos en la vida, podamos ponernos en camino con Dios. Podamos ponernos en camino con Cristo. Este es un tiempo para ponerse en camino. Usted como esposo, usted como esposa, usted joven, usted niño, póngase en camino. Usted dirá, estamos terminando el año, estamos en vacaciones. Este no es tiempo para ponernos en camino. Sí, póngase en camino interior, que su espíritu se ponga en camino con Dios. Si usted está orando la novena de Navidad, si está cantando los villancicos, si se está encontrando con su familia, si está gozando de este ambiente espiritual navideño, usted ya se está poniendo en camino en su corazón. La Virgen María primero se puso en camino espiritualmente, mentalmente y de corazón hasta la casa de Isabel y luego sí empezó a caminar esas jornadas largas, porque para que una mujer embarazada camine 100 kilómetros se necesitan al menos unos 6, 7 días, una semana completa. Posiblemente duró una semana la Santísima Virgen María caminando hasta llegar a la casa de Isabel y cuando llega a la casa de Isabel el saludo de la Santísima Virgen María hace saltar de gozo al niño que está en el vientre de Isabel. Es Juan Bautista que está allá en el vientre de Isabel. Es un prodigio de Dios, es un milagro de la vida que Dios ha realizado en este par de ancianos y salta de alegría con la presencia de la Virgen María. La Virgen María llena de alegría el corazón de las personas y la vida de las familias. Yo así lo siento, así lo experimento, así lo gozo. Sentir a la Santísima Virgen María como Madre de Cristo y Madre nuestra es no sentirnos huérfanos, es sentir las manos, las caricias, la ternura, los besos, escuchar la voz de mamá. Un día se nos van nuestras mamás y ya no las escuchamos, ya no podemos sentir el timbre de la voz, pero esa voz nunca se nos borrará de la mente porque nosotros vivimos nueve meses allá metidos en el vientre de nuestra madre y allá reposamos y allá aprendimos a descubrir y escuchar la voz de nuestras mamás y a no confundirla. Podemos escuchar la voz de muchas mujeres, jóvenes, mayores o menores, pero la voz de nuestra madre es inconfundible, lo llevamos en el corazón porque estuvimos en el vientre de ellas. La casa nuestra inicialmente fue el vientre de nuestras mamás. Por eso, cuando la Santísima Virgen María llega allí y salta Juan Bautista, está escuchando la voz de una madre nueva. Juan es hijo de Zacarías y de Isabel, está en el vientre de Isabel, está escuchando la voz de su anciana madre, pero ese día cuando la Virgen María llegó a la casa, escuchó la voz de la Madre del Cielo y la reconoció y saltó de alegría en el vientre. Yo también salto de alegría cuando escucho la voz de María en el canto, en la palabra de Dios, cuando escucho la palabra de María a través de Jesucristo el Señor. Cristo es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros y vino a darnos la salvación. Qué hermoso ver hoy a María caminando y llegando a la casa. Es una visita de familia, es una visita de amigas, es una visita de dos generaciones, dijo alguien un día, es una anciana embarazada y una jovencita embarazada, ambas como fruto de la obra de Dios, ambas como fruto del poder misericordioso de Dios, que es un poder que se manifiesta en estas dos mujeres llenándolas de gozo, porque la maternidad de ambas es un prodigio de Dios, como todas las maternidades, riesgosas, pero prodigiosas de parte del amor de Dios. Y se llena Isabel del Espíritu Santo. Isabel vive como un pentecostés, al lado de la Virgen María, el Espíritu Santo que la ha fecundado llega a esa casa también. Algunos pueden decir, llegó solamente la presencia de Jesús en el vientre de la Virgen María y eso ya lo llena todo, pero llegó también el Espíritu Santo y llenó el corazón y llenó la mente y la palabra de esta anciana. Ojalá que el Espíritu Santo también llegue en Navidad a nuestros corazones. Por eso esta mujer exclama en voz alta, bendita tú entre las mujeres. Le está diciendo a María, ella es la bendita, ella es la elegida, ella es la amada de parte de Dios, ella es la escogida para ser la madre del Salvador. Bendita tú entre las mujeres. que bueno cuando nosotros rezamos el rosario o cuando rezamos un Ave María en la mañana y en la tarde, nos estamos uniendo a la fuerza del Espíritu Santo que movió a esta anciana para bendecir a María como mujer, como madre y le dice también y bendito el fruto de tu vientre. Es decir, está bendiciendo a Jesús. Dos mujeres embarazadas se encuentran, dos mujeres que comparten las maravillas de Dios en su vida, como muchas mujeres embarazadas que se encuentran ellas, no solamente para compartir el gozo sino también los sufrimientos que pueden llevar por la gestación y la esperanza que tienen del nacimiento de sus hijos. Ya pronto la palabra de Dios nos va a manifestar que nace Juan Bautista y después el 24 de diciembre a medianoche se oirán campanas, se oirá el gloria, se oirán canciones en todo el mundo y diremos gloria a Dios en el cielo ha nacido en el vientre de la Virgen María el salvador de la humanidad ella es la bendita entre las mujeres y el fruto de su vientre es un fruto bendito porque es el Emmanuel el Dios con nosotros y la anciana Isabel sigue como profetizando sigue como hablando movida por el Espíritu Santo y le dice a la Virgen María dichosa tú feliz tú María es una anciana diciéndole a la joven que ella es feliz feliz tú que has creído la felicidad de María es la fe de María la fe de María produce alegría en ella y en la humanidad porque por la fe de María vino el salvador a su vientre ella le dijo sí a Dios hagas en mí según tu palabra y dice la anciana Isabel porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá queridos hermanos lo que nos ha dicho el Señor se cumplirá se está cumpliendo este año ha habido cumplimiento de promesas en la vida de su familia revise los 12 meses que estamos terminando y encontrará usted muchos signos de la presencia de Dios cumpliendo las promesas que le ha hecho a usted en su vida familiar descubra la presencia de Dios en los pequeños detalles de la vida y diga también usted movido movida por el Espíritu Santo dichosos aquellos que creen dichosos aquellos que ponen la confianza en Dios en familia aprendamos a dialogar el diálogo es una forma privilegiada e indispensable de vivir expresar y madurar el amor en la vida matrimonial y familiar pero supone un largo y esforzado aprendizaje varones y mujeres adultos y jóvenes tienen maneras distintas de comunicarse muchas veces uno de los integrantes de la familia no necesita soluciones a sus problemas sino simplemente ser escuchado unidos al Papa Francisco le deseamos a su familia bendiciones en navidad y en el año nuevo porque tan doliente lloras porque mi niño porque si quieres venir a mi alma ven que yo te arrullaré o sapiencia suma del dios soberano que a nivel de un niño te hayas rebajado o divino infante ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios oh lumbre de oriente sol de eternos rayos que entre las tinieblas tu esplendor veamos niño tan preciado dicha del cristiano luzca la sonrisa de tus dulces labios espejo sin mancha santo de los santos sin igual imagen del dios soberano borra nuestras culpas salva al desterrado y en forma de niño da al mísero amparo rey de las naciones rey de las naciones la oveja de las naciones y la oveja y la oveja arisca ven que la oveja de las naciones y la oveja de las naciones ven que llamaría previene sus brazos todo su niño vean en tiempo cercano ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario del débil auxilio del doliente amparo consuelo del triste luz del desterrado vida de mi vida mi dueño adorado mi constante amigo mi divino hermano ve ante mis ojos de ti enamorados besé ya tus plantas besé ya tus manos prosternado en tierra te tiendo los brazos y aún más que mis frases te dice mi llanto ven salvador nuestro por quien suspiramos ven a nuestras almas ven no tardes tanto ven 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 Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayudadnos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concedednos por los méritos de tu encarnación y de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Oración a la Santísima Virgen María Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiese por madre suya, te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que tú lo aguardaste para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús, Infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que le tuviste al divino niño, me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay, 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 vienen cantando los pastorcitos buenos que al Rey del Cielo están adorando. En un pecerio humilde, mi niño lindo, tú estás llorando, la virgen te consuela los pastorcitos de esta...